Lizarte celebra su 40 aniversario en 2013 y coincidiendo con esta fecha tan importante, ha vuelto a estar presente en MotorTech tras 7 años sin asistir como expositor. Tras esta ausencia, Lizarte vuelve cargada de novedades con dos nuevas líneas de producto como Diesel o Mechatronics, una tecnología propia de verificación para productos electrónicos gobernados por Canbus, el Smart Can, y un nuevo producto, la bomba de aceite para el grupo BAJ. La feria ha servido como lugar de encuentro con todos sus clientes y proveedores. Como colofón final, el 14 de marzo, Lizarte celebró una fiesta con todos ellos en la Sala Ramsés de Madrid.